Música Somos parte del equipo directivo de la escuela número 6 Jorge Luis Borges acá estamos con una docente que vive tanto del turno de mañana de ciclo básico como del turno tarde de ciclo orientado y dos alumnos que en este caso son del ciclo orientado y bueno, les vamos a contar como hemos hecho para elaborar nuestro acuerdo escolar de convivencia Bueno, venimos construyendo los acuerdos escolar de convivencia en comunidad, digamos con todo el departamento de la comunidad desde el año 2011 empezamos a citar por primera vez todos los departamentos de la comunidad educativa Fue una experiencia muy convocante el año pasado con muchos papás que asistieron que reunió todas nuestras expectativas y más también donde en un horario de la siesta lo convocamos al turno tarde y mañana los papás por un lado y los chicos por otro lado del mismo horario pero trabajaron de forma separada Bueno, los padres son muy contentos con esta convocatoria de poder venir a ver de qué se trataba el acuerdo escolar de convivencia en primer término es así que nosotros para iniciar esta reunión los reunimos todos en un lugar les dijimos qué venían, qué eran los acuerdos escolar de convivencia cómo se marcaban y demás con consignas que habíamos preparado desde el equipo de conducción en esos encuentros fueron acompañados por distintos integrantes del equipo con los padres se vivió un grupo en seis grupos y con cada grupo había un integrante del equipo y con los alumnos docentes que estuvieron trabajando en esa oportunidad a sugerencia de algunos padres surge la idea de que faltó una apuesta en común lo que se había tratado en esa reunión es así que este año, el 2013, cuando tuvimos que mirar de nuevo estos acuerdos reconstruirlos, reorientarlos, mejorarlos también de acuerdo a experiencias que habíamos tenido el año pasado surgió integrar padres y chicos en esta tarea de volver a mirar los acuerdos y trabajaron de esa forma pero nos encontramos que a la mañana trabajó el ciclo básico y acá el ciclo orientado con mucho más asistencia y compromiso por ahí de los padres de los más chicos del ciclo básico común y bastante menos del ciclo orientado o sea que trabajaron lo que también el equipo había preparado para esta vez hay alumnos, estudiantes y padres si tratamos que los papás que asistieron no estén en los cursos que estén sus hijos para que ambas partes puedan hablar y configurar esto libremente de esa forma trabajamos este año los acuerdos de colares de convivir al periodo de este año me parece que estuvo muy bueno aunque como ya aclaró la vice-electora que hubo pocos padres me parece o a nuestro año fueron muy pocos padres y estuvo muy bueno y ya hablar con la profesora y debatimos, estuvo bueno porque debatimos entre todos y distintos como somos, tenemos distintas opiniones cada uno ¿no? respetamos las decisiones de todos y debatimos lo que nos crecía más correcto y ya como somos de último año por ahí quedé diferente a los más chicos debatimos más ahí no llegamos tan al acuerdo tan pronto lo que está bueno es que cada año digamos con esto puede ser que cada año vamos mejorando mejor las cosas y estemos bien digamos otros años que yo he venido de hace rato los papás había algunos chicos y papás no entendían las normas las convivencias digamos de acá pero cada año está mucho mejor para mí como docente digamos que pude acompañar como docente como preceptora en el turno mañana fue para mí sumamente positivo no solamente por la concurrencia de muchos padres sino también por la forma en que se hizo me parece que fue eso el punto que parece para el equipo que tuvo la idea de convocar a los padres que no asistían todo el curso al curso al que pertenecían los hijos entonces había mucha más libertad para poder hablar y los chicos para decir muchas veces nos presentaban se nos presentaba ese tema de que si ellos iban a poder abrir, iban a poder opinar o sugerir cosas estando los padres y no estando creo que eso fue positivo eso en primer lugar acá en esta escuela por lo menos desde que yo estoy acá de 7 años siempre se trabajó el acuerdo de convivencia siempre como acuerdo buscando la participación de todas las partes o sea se buscó todas las maneras y esta fue innovadora y fue positiva siempre por ejemplo en la materia de formación ética ciudadana que es donde se ven generalmente este tipo de temas buscamos la participación de los chicos y ellos participan no tienen miedo a decir a sugerir a decirnos que algo en lo que no están de acuerdo pudimos escribir cada uno pudo dar lo suyo ¿no cierto? pudimos explicar a los padres y ellos también las inquietudes ¿no? teniendo en cuenta por ahí el tema de sanciones y demás que les preocupa les preocupa más a los padres que a nosotros que las sanciones ya no son las mismas de las de antes por ahí ellos hasta se informan piensan que siguen la época de antes y todo ha cambiado muchísimo entonces eso sirve también para eso para acercar a la familia y que ellos también sepan cómo son las cosas ¿no? y principalmente que puedan participar todos porque por eso es un acuerdo dejo de ser norma para convertirse en algo en la que podamos participar todos formar parte de todos y que sea algo que que sea para unimos para formar parte ¿no? poder participar y ¿no? Gracias por ver el video.